Muy apropiado el nombre para nosotros, el asilo Lleganse en la mano a los que tengan aquí a más de 40 años Uno, dos Marce, somos cuchos orgullosamente Sea por bien o por mal, porque seamos buenos o porque seamos malos Somos pesquemutantes, hijueputa Y al que no le haya gustado este concierto, puede poner el depuncio en el traigo cercano ¡Ah! 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 ¡A verlo! ¡Aquí, a mi traigo! ¡Ah! ¡Aquí, a mi traigo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!